Rancho de Badiraguato Allá en La Palma, varios chamacos que eran hermanos Alfredo, Arturo, Héctor y Carlos Un equipo organizado con la agricultura, la ganadería Sabían muy bien lo que hacían, ellos crecían Más ricos se volvían, pero repartían Los locos llovían a la gente sin medida Por mucho mu es apodado, hermano más joven Que trae liderazgo, sin olvidar al más grande Que es de su sangre, Arturo eras el jefe Ejemplo más grande Guerrero, luchaste Como los hombres de antes Muy queridos por el pueblo Ripaba de todo en la ciudad y el cerro Una super bien fajada Y nunca la ocupaban Todos lo respetaban Era gente de raza Guzmán es zambada A los Beltrán respetaba Ahí quedó esto que se llama La Historia del Tran Leiva Manera de Profetación ¡Ánimo!